Estas fechas son la excusa perfecta para que los artistas suelten la coleta y se metan en el estudio a versionar éxitos de otros compañeros. Los chicos de OT lo han hecho para esta Navidad y este que van a ver es el resultado. Atención, pregunta, ¿qué sale del cruce entre David Cibera y Bustamante? Esto. Bustamante se ha puesto pelín serio para hacer el encargo. Dile que la quiero es una canción que la conocemos todos de sobra desde que la llevo a Cibera a Eurovisión, la hemos bailado, la hemos coreado absolutamente todos. Cheno se lo toma de otra manera, sí hay que versionar a María Isabel que sea con humor. Yo voy a hacer cachondeo, o sea, me nieva a ponerme seria, no puedo. Y aquí tienen a Rosa cantando a Merche. Encantado de la vida. Echamos en falta a Moa Laura, pero de Numa Numa Leisha y Versión. La adaptación de Kináfrica es la bomba. No canta, digamos que acompaña a la canción. En fin, vayan sacándolas en bombas porque ha llegado la Navidad.